Cuando amas verdaderamente, te regocijas por la simple existencia de la persona que amas. Entonces, amar no dependerá de lo que el amado haga, diga o tenga. Cuando realmente estás disfrutando del estado de consciencia pura que es el amor, el apego desaparece, por eso deja de haber reclamos, expectativas y exigencias. Al comprender que tu felicidad no está en otra persona, dejarás de necesitarla, tu angustia desaparecerá y podrás ser feliz sin ella. Es ahí cuando realmente podrás gozar y disfrutar naturalmente de su compañía, sin hacer ningún esfuerzo. Si por algún motivo la persona que amas te deja, no te pongas triste, disfruta intensamente cada momento mientras esté contigo, no la necesites para ser feliz. El verdadero amor exige libertad, mientras que el apego exige posesión. El apego hace que algo tan bello como el amor verdadero, basado en el dar, se convierta en una necesidad de tener. El ego te puede encarcelar y hacer vivir una vida miserable, pero cuando lo identificas y aprendes a manejarlo, podrás disfrutar plenamente tu vida. Existe en el trópico un árbol llamado ficus estrangulador, que puede crecer en forma descomunal. Si entras en un bosque, fácilmente puedes distinguirlo no sólo por su tamaño, sino porque tu mirada puede atravesar el tronco del árbol, ya que sus raíces están por fuera de la tierra. Son aéreas. Lo primero que uno se pregunta es cómo un árbol tan grande puede sostenerse sobre un tronco hueco. Ocurre lo siguiente. Los pájaros depositan la semilla de este árbol en la copa de otro árbol. Esta semilla es parásita y comienza a envolver con sus raíces el tronco del árbol donde fue depositada. Las raíces crecen alrededor de él, le extraen toda su sabie y sus nutrientes, hasta que le estrangulan totalmente, haciendo que el árbol poco a poco se seque y posteriormente muera. Igual, cuando no identificamos a tiempo el ego, éste empieza a echar raíces en nuestra mente, y ellas nos nublan la razón y el entendimiento, crecen y nos cubren hasta llegar al corazón, nos estrangulan lentamente hasta dejarnos en un estado deplorable, llenos de angustia y dolor. Este parásito nos seca, nos quita el oxígeno, nuestros nutrientes, las ganas de vivir y, finalmente, nos dejan un estado de inconsciencia y dependencia total. Para poder conectar nuestra mente con nuestro corazón y conocernos realmente, debemos desenmascarar al ego, el enemigo oculto y manipulador, que se mueve ágilmente en las sombras de nuestra inconsciencia y nos lleva a hacer cosas que no queremos, simplemente buscando reconocimiento, poder, prestigio o aprobación. El ego está en un estado de inconsciencia superior al cuerpo, a la mente y al intelecto. Por esta razón, las personas que vibran en una frecuencia cerebral baja, es decir, que viven en el resentimiento, la culpa, la depresión, la angustia, el miedo, la frustración y el sufrimiento, no pueden identificarlo, ya que es el mismo ego quien genera estos pensamientos, sentimientos y emociones. Para que el ego pueda sobrevivir, necesita un patrón de referencia externo con el cual se compara permanentemente. El ego se nutre del miedo de no poder superar su punto externo de comparación. En la mayoría de los seres humanos, o al menos en los que están inconscientes, su vida la maneja el ego. Por esta razón, existe tanta angustia, dolor y sufrimiento. Si una persona entra en un sitio, saluda amablemente y nadie le responde, su ego se siente mal, se siente vulnerado, ya que éste procesa esa información y envía una señal que pasa del intelecto a la mente, haciendo que esta persona se sienta rechazada. Si hay rompimiento de una relación sentimental o amorosa, el ego se siente mal, porque ha sido rechazado y buscará mecanismos de extorsión, venganza, manipulación o falsas expectativas, como la esperanza para reconquistar a quien lo abandonó y lograr ser aprobado. El ego es una idea que tenemos de quiénes somos y de qué tenemos. El ego pone obstáculos para impedirnos disfrutar plenamente el amor y nuestras relaciones. Es cuando confundimos el tener con el ser, es decir, mi ego se basa en poseer y no en ser. Cuando el ego se basa en qué dicen los demás, sufrimiento es la búsqueda insaciable de aprobación y reputación. El ego nos separa de nuestra esencia divina, el amor, y nos hace creer que podemos vivir independientes de ella. Nos hace sentir aislados de las demás criaturas del universo, es decir, que somos cuerpos independientes de la creación y no parte integral de ella. Cuando experimentamos nuestra vida a través del ego, nos debilitamos y no podemos vivir la plenitud, porque fingimos y mantenemos conductas, actitudes y poses aprendidas que nos generan dolor e insatisfacción. Es una actitud insaciable de competir, de ganar, de ser el número uno, de alcanzar el éxito, lo que nos lleva a compararnos continuamente con los demás y a estar pendientes de cómo nos perciben ellos. Para lograr esto, el ego muchas veces hace que pasemos por encima de los demás y vayamos en contra de la propia consciencia que rige nuestros principios. En este nivel de inconsciencia, realmente los problemas afloran y los sentimientos de desesperación, odio, depresión, tensión y amargura reinan en nuestras vidas. En ocasiones, no reímos de la inocencia, la capacidad de asombro y la autenticidad de los niños y creemos que son tontos, sin darnos cuenta de que, muchas veces, entre más viejos estemos más tontos nos ponemos, porque fingimos y perdemos nuestra autenticidad, tratando de impresionar y de ser como los demás. Solo nos asombra el poder, el prestigio, el dinero y la reputación. Enmascaramos el pasado y nos sentimos orgullosos de todas nuestras adquisiciones y conquistas. El ego hace que nos vanagloriemos del pasado, exagerándolo, mitificándolo o distorsionándolo, para conseguir la admiración de los demás. En algunas ocasiones, ignoramos y despreciamos la opinión de los más jóvenes, porque creemos tener siempre la razón. Cuando manejamos nuestra vida desde el ego, perdemos nuestra capacidad de observar y actuar inteligentemente, ya que no podemos percibir con claridad lo que nos sucede.